Bueno, muchas gracias por venir el día de hoy, hoy vamos a seguir hablando sobre el cambio climático y hoy vamos a aprender sobre el concepto más fundamental sobre el cambio climático y es precisamente el clima. Hoy vamos a entender qué es eso del clima, de qué se conforma, cuáles son los factores que influencian el clima, cuáles son los climas que tiene el planeta Tierra y es que esto es demasiado fundamental para toda la vida que tiene este planeta porque todo depende de cómo se está comportando nuestra atmósfera, ese aire, ese clima que tenemos, cómo se está comportando. Pero para poder entender bien qué es esto del clima, primero tenemos que pensar en otro concepto que siempre está de la mano y es el tiempo, lo que llamamos el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera, o sea, del aire que nos rodea, pero en un corto periodo de tiempo, pueden ser minutos, pueden ser horas o pueden ser días. ¿Qué es lo que pasa? Podemos preguntarnos el tiempo del día de hoy, cómo, si nosotros salimos a la calle, por ejemplo, o vemos por nuestra ventana, podríamos decir, está siendo un día soleado, está siendo mucho calor, hay mucho viento, se siente muy húmedo el aire. Esas son preguntas a las cuales responde el tiempo meteorológico, mientras que el clima es todos los patrones que lleva ese tiempo, pero por un muy largo plazo. Es decir, más o menos 30 años empezamos nosotros a recopilar todas esas mediciones que hacemos de nuestro tiempo meteorológico, de cómo está nuestra atmósfera, y empezamos a notar que la atmósfera empieza a tener patrones, que empieza a comportarse de unas maneras muy similares en ciertos lugares con sus debidas características. Y eso forma las zonas climáticas que vamos a ver. Entonces, si nosotros observamos el tiempo y el clima, si nosotros salimos a la ventana, por ejemplo, vamos a ver cosas como esta. Y es que nuestra atmósfera está cambiando constantemente. Estas son las respuestas que nos puede dar el tiempo. Observemos cómo tenemos, por ejemplo, una mañana soleada, y a medida que el sol va saliendo, se van empezando a generar nubes y nubes y nubes. Y en algún momento, incluso ese día soleado y caluroso, puede convertirse en un día frío y lluvioso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del Valle de Aburrá. Esto es una serie de fotografías tomadas por el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá, que nos muestra precisamente cómo ese tiempo meteorológico es tan, tan variable. Esto es un solo día y ya hemos visto el cielo despejado, ya hemos visto el cielo cubierto, hemos visto diferentes profundidades de nubes, e incluso en algún momento llegan las precipitaciones, que vamos a ver como una sombra blanca pasando por debajo de las nubes, que son las lluvias. Incluso estas se generan en un día que aparentemente era soleado. Y es que nosotros tenemos que entender eso, que el tiempo es muy variable, pero el clima, por otra parte, presenta otro comportamiento. Entonces, para entender de qué se conforma nuestro clima, lo que hacemos nosotros, lo que hacen los científicos también, es medir variables, es decir, medir como propiedades o estados en los cuales está la atmósfera. Entre esas variables, las más importantes es la temperatura. La temperatura nos habla de qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo. En este caso estamos hablando de el aire. También tenemos la presión. ¿Qué es la presión? Resulta que nuestro aire, nuestra atmósfera, en realidad está ejerciendo una fuerza hacia nosotros, está ejerciendo una fuerza hacia todas las superficies y todos los cuerpos que están aquí en la Tierra. Y es como si nosotros estuviéramos debajo de una piscina de aire. Es decir, entre más abajo estemos, más aire tenemos y más fuerza empieza a ejercer sobre nosotros. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de la atmósfera, esta presión, esta fuerza que tiene el aire, es la que permite que se dé otra de las variables muy importantes, que son los vientos. Los vientos empiezan a moverse gracias a esas diferencias de fuerza que hay en el aire. Y esas diferencias de fuerza también se generan por la temperatura. Vamos a ver un poquito más adelante. También tenemos entre estas variables muy importantes la precipitación. La precipitación es qué tanta agua o qué tanta agua cae desde las nubes. Es muy importante porque la precipitación es nuestra principal fuente, en muchos casos, de agua dulce. Es la que alimenta los ríos, los lagos y todos los cuerpos de agua en los continentes. Y además de eso, también tenemos la humedad. La humedad, nosotros en este momento no lo podemos ver porque es muy pequeño, pero el aire está lleno de vapor. El aire tiene vapor de agua que está variando constantemente. Y gracias a ese vapor es que se pueden generar las nubes. Entonces vamos a interactuar un poco con estas variables. Vamos a visitar una simulación que tenemos por aquí, en la cual podemos ver todas estas variables en acción. ¿Listo? Entonces, primero estamos hablando de la temperatura. Entonces, en esta simulación que tenemos, podemos ver en colores azules y verdes las zonas del planeta en las cuales la temperatura es más baja. Y en colores amarillos y rojos, tenemos las zonas del planeta en las cuales la temperatura es más alta. ¿Y qué tenemos aquí? Por ejemplo, Colombia, que está por acá en el centro, en una zona llamada Trópicos, cercana al Ecuador, al centro del mundo. Es una zona muy cálida en comparación, por ejemplo, con los polos. Y tenemos aquí también, si observamos ya en detalle, podemos ver los vientos, cómo esos vientos empiezan a moverse siguiendo también esas temperaturas que tenemos. Pero eso no es todo. También tenemos el efecto, por ejemplo, de las montañas, en las cuales los vientos también tratan de ir hacia los valles. Tenemos muchos efectos combinados en nuestro planeta Tierra que son los que permiten definir esto del clima. ¿Y qué tal si observamos, por ejemplo, la precipitación? Y es que por aquí podemos observar, esto se llama agua precipitable. Esta es la cantidad de agua que puede caer como lluvia en el planeta. Y tenemos, por ejemplo, en esta zona central, precisamente donde estamos nosotros, en Colombia, tenemos una zona donde puede caer mucha agua. Y vemos que esa franja de agua recorre todo ese cinturón del ecuador y empieza a distribuirse por diversas zonas del planeta. Entonces, gracias a estas diferencias que tenemos, por ejemplo, en el agua, en la humedad, en los vientos y en la temperatura, es que nosotros podemos hablar y referenciar nuestro clima. ¿Sí? Entonces, si nos acercamos un poquito, podemos ver, por ejemplo, que en estas zonas, que estos serían los valles, en estas zonas no se presentan tantas lluvias, pero en las zonas como en el Chocó, por ejemplo, tenemos mucha precipitación. Y todas estas siguen ese movimiento que tenemos de los vientos. Más adelante vamos a seguir interactuando un poco con esto, pero observemos cómo todos estos elementos de nuestra atmósfera, todas estas variables de las que hablamos, empiezan a jugar y a interactuar entre ellas para crear toda esa variedad que tenemos en nuestro planeta. Entonces, volviendo un poco aquí, volviendo un poco a nuestra presentación, tenemos estas variables muy importantes, pero sobre ellas hay muchos controles. Es decir, las propiedades de nuestro planeta son capaces de influenciar cómo se comportan estas variables. ¿Y cuáles son esos controles? Tenemos, por ejemplo, la elevación. No sé si han notado que en las zonas bajas, por ejemplo, en el Cauca, en la costa, que es una zona más baja, tenemos temperaturas mucho más altas que en las zonas altas, curiosamente. Por ejemplo, en los páramos, en las montañas, empezamos a sentir más frío. Y eso es porque el aire empieza a enfriarse a medida que se asciende. Y eso tiene que ver también con lo que hablábamos ahorita. Entre menos aire haya, entre menos presión ejerza ese aire, menos temperatura va a tener. Entonces, la elevación juega un papel fundamental para crear los climas, porque la elevación puede hacer que en una zona muy particular, en las montañas, el clima sea completamente diferente a los alrededores, a los valles y a las zonas de llanura, por ejemplo. También tenemos la latitud. La latitud es esa distancia que hay en un punto con respecto al ecuador, ese centro del mundo. Y es que esa diferencia, esa distancia, determina cuánta radiación del sol puede llegar. Entre más lejos estemos de ese ecuador, la radiación que va a llegar del sol es menor, porque la tierra está como inclinada hacia esa luz y esa luz no llega directamente como si pasa, por ejemplo, en nuestra región, que es una región tropical. También tenemos los cuerpos de agua. No sé si han notado que cuando estamos cerca del mar, cuando estamos cerca de lagos, ciénagas, los vientos empiezan a comportarse de una manera particular. Y es que, por ejemplo, en horas de la noche, los vientos pueden ir hacia los cuerpos de agua, pero en horas del día, los vientos vienen de los cuerpos de agua hacia nosotros. Y es que los cuerpos de agua, el agua en general, tiene diferencias físicas muy importantes con respecto a la tierra. El agua se demora mucho más en calentarse, utiliza mucha energía para evaporarse y eso hace que encontremos diferencias de temperatura a cada hora. Que encontremos, por ejemplo, que en los cuerpos de agua, en los días, la temperatura sea más fresca que en la tierra, pero en las noches, la temperatura en los cuerpos de agua sea mayor que en la tierra. Y esto ayuda a que la circulación, a que los vientos cambien y los climas en ciertas regiones se alteren también. No es lo mismo tener un clima cercano al mar que lejos del mar o cercano, por ejemplo, a un gran lago o una gran ciénega. También tenemos las corrientes oceánicas. Y es que nuestros océanos se están moviendo constantemente, no solo por ese oleaje que vemos superficialmente, sino que a nivel profundo también se generan unas corrientes. Y es que como nuestro planeta tiene estas formas tan particulares, por ejemplo, aquí en este esquema podemos ver, tenemos estas flechitas que indican los flujos de agua fría y estas flechas rojas indican los flujos de agua cálida. ¿Qué es lo que pasa? Que ese calor que se genera, sobre todo en el centro de la tierra, cercano al ecuador, empieza a distribuirse hacia el norte donde están los polos, donde las temperaturas son más frías y de la misma manera esas temperaturas frías empiezan a bajar hacia ese ecuador. Y hay unos procesos que llamamos corrientes oceánicas. Son circulación del océano que permite que se muevan muchas cosas, como los nutrientes, como especies, como la misma temperatura se distribuye por todo el planeta y eso permite que se regulen muchas, muchas de las variables de nuestro clima. Por ejemplo, los vientos siguen también ese comportamiento. O sea, los vientos se pueden ver modificados por el comportamiento de estas corrientes oceánicas. Además de eso, tenemos el terreno. Y es que, como habíamos hablado antes, las montañas pueden ejercer un efecto muy importante sobre los vientos y sobre las temperaturas. Las montañas, por ejemplo, aquí en los Andes, en donde está Antioquia, esos Andes ayudan a bloquear y a recurvar los vientos. O sea, le dan una forma distinta. Y esa forma distinta de los vientos hace que, por ejemplo, las lluvias lleguen distinto a diferentes zonas de nuestro país, a diferentes zonas de nuestro departamento. Y esto pasa en todo el mundo. Por ejemplo, las lluvias que quieren entrar a la zona de Estados Unidos por el oeste no pueden entrar tan bien debido a la cadena montañosa que existe precisamente en esta región. Y eso hace que, más adelante, podamos encontrar, por ejemplo, desiertos en esta región o zonas muy secas. Entonces, ya sabemos cuáles son esas variables que componen el clima y ya conocemos cuáles son esos factores del mundo que afectan el clima. Pero, como les estaba contando, esos factores pueden generar diversas zonas. Vamos a hablar sobre las zonas climáticas. Y es que, como les comentaba, el sol llega de una manera más directa al centro de nuestra tierra, a esa zona que conocemos como el Ecuador. Y a sus alrededores que conocemos como zonas tropicales. Entonces, en estas zonas, el sol llega de una manera más directa porque, como vemos, la cara que presenta. Si suponemos que el sol viene de aquí, por ejemplo, la cara que presenta la tierra es mucho más plana. Entonces, la radiación llega de una manera más directa. Mientras que, si vamos subiendo mucho hacia el norte o mucho hacia el sur, si vamos moviéndonos mucho hacia el norte o hacia el sur, empezamos a ver que esa cara que ofrece la tierra se va inclinando más y más. Y esa radiación que llegaba tiene que distribuirse en un área mucho mayor. Lo que significa que en esa área llega menos radiación solar. Por lo tanto, podemos distinguir otras dos regiones y son las templadas y las polares. En las templadas es muy particular porque ocurren las estaciones. es decir, tienen invierno, tienen verano, tienen otoño y tienen primavera. Mientras que en los polos existe solo el invierno polar y el verano polar, el día polar y la noche polar, perdón, que son periodos en los cuales o solo hay día o solo hay noche por más o menos seis meses. Entonces, esta diferencia que se genera simplemente por estar lejos del ecuador ya empieza a modificar un montón de factores de nuestro planeta porque esto implica que hayan diferencias en la temperatura, que haya diferencias en cómo se calienta nuestro planeta y por eso es que toda esta región es mucho más caliente como lo habíamos visto antes. Es mucho más caliente que estas zonas templadas y muchísimo más caliente que esa región polar. y gracias a este efecto, gracias a este efecto de la latitud, tenemos que en nuestro planeta existen tres climas principales. Son los climas cálidos, los climas templados y los climas fríos. ¿Sí? Y en esa categoría, en esas categorías de cálidos empiezan a haber unas subcategorías. Entonces, podemos encontrar dentro de los climas cálidos, podemos encontrar por ejemplo, el clima ecuatorial que está mucho más cerca a ese centro de nuestro planeta. También tenemos el clima cálido tropical, ¿sí? Que es muy similar a lo que ocurre en nuestro planeta Tierra. Entonces, también tenemos el clima árido y es que no solo es la temperatura la que cambia nuestro planeta, la que cambia nuestros climas, sino también la humedad, como habíamos dicho. Entonces, en estos tres climas de aquí se diferencian precisamente en su humedad y su precipitación. Sí, por ejemplo, en los climas áridos es todo el año muy caliente, pero muy seco, mientras que en el clima ecuatorial es todo el año muy caliente, pero muy húmedo, con muchas lluvias. También tenemos los climas templados. Como habíamos hablado, lo más particular de estas zonas es que tienen estaciones, ¿sí? Entonces, hay una época, por ejemplo, en la que está el invierno y puede generarse nieve, puede generarse, hay tanto frío, llega tan poca radiación solar, hay tanto frío que puede generarse nieve por un periodo bastante largo. También tenemos entre estos climas, entre estas estaciones, perdón, tenemos el otoño, que es la época en la cual los árboles sueltan sus hojas, empiezan como ese proceso de soltar sus hojas para aguantar el invierno, también tenemos la primavera donde empiezan a retoñar, eso es después del invierno y tenemos ese verano que es la región, es, perdón, la estación más cálida. Entonces, todo eso ocurre en el ciclo de un año, todo ese cambio de climas ocurre solo en un año, mientras que en nuestras regiones cálidas, nuestros climas cálidos, eso no sucede, más bien tenemos son periodos secos y periodos de lluvias. Y finalmente, también tenemos los climas fríos, los climas fríos están representados principalmente por las regiones polares, por los climas polares y los climas de alta montaña. No sé si han notado, por ejemplo, que a medida que haya una elevación muy grande, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, precisamente arriba se puede dar nieve, pero estamos en una región costera, es en una región donde hace mucho calor y sin embargo, esa altura permite que se dé un clima muy distinto. En esa región en particular podemos tener un clima frío y esos climas fríos se caracterizan precisamente por eso, muy bajas temperaturas, pero en particular, en los climas de alta montaña, podemos tener bajas temperaturas y que se den también lluvias. Eso pasa, por ejemplo, en Colombia, donde tenemos tantos nevados todavía, afortunadamente todavía sobreviven algunos nevados, en estos puede ocurrir precipitación, pero también acompañada de mucho frío, a diferencia de las zonas polares donde hay mucho frío, pero no hay precipitación, es decir, no es común ver lluvias o ver nevadas en una región polar como tal. Entonces, gracias a esta diversidad de climas, o sea, como podemos ver, el clima es algo que esperamos de una región, a diferencia de ese tiempo que es lo que está sucediendo todo el tiempo. Entonces, tenemos que gracias a esas variables que hemos hablado, los climas en la Tierra empiezan a tener una distribución muy particular. polar, entonces, tenemos esos climas templados, generándose en esas zonas nortes, en esos colores verdes de nuestro planeta, podemos ver esas regiones templadas. Entonces, aquí tenemos países como Estados Unidos, tenemos Europa, tenemos parte de Asia, en estas regiones se presentan las estaciones y también tenemos en azul las zonas polares, esas que les comentaba que son muy frías todo el año y también tenemos, por ejemplo, climas mediterráneos que son zonas donde hay estaciones muy cercanas a los mares, pero que tienen inviernos suaves y veranos secos y calurosos. También tenemos las zonas tropicales donde estamos nosotros, donde está Colombia, ubicada, por ejemplo, aquí en América, tenemos este tipo de climas que son húmedos y cálidos y tienen dos temporadas, una de lluvias y una seca. Y tenemos los climas de alta montaña, miren esto tan particular, justo en los Andes podemos tener esos climas de alta montaña justo cerca de esas zonas tropicales que son las más cálidas. Entonces, los invito a que sigamos estudiando nuestro clima, observemos que ese clima nos da mucha, mucha diversidad y que en realidad es algo que toma mucho tiempo en generarse. Así que, sigamos aprendiendo de nuestro clima y los invito a que sigamos aquí en Profes Melos. ¡Ey, niños melos y niñas melas! Ustedes que tanto saben del clima, pues, deben saber que el clima nos cambia el modo de vestir, la forma de ser y el modo de vivir, el ánimo que hay para algo decidir, si nos quedamos en casa o vamos a salir, si sacamos la mascota o la entramos a dormir y si por dentro me siento feliz. Influye en la comida y en la conversación, en los comportamientos y en cada decisión, el clima no es algo que no interese, tampoco debe ser algo que nos estrese. Lo importante no es que la tierra se exprese, lo importante es que el hombre sus malas acciones no es ese. Así que mucha atención con lo que a la tierra hagamos, que influimos más de lo que pensamos y si hay sequía o nos inundamos es la tierra diciendo que la socorramos. María Ángel Bueno, vamos a saludar a María Ángel, nos está llamando en este momento. María Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ah, qué bien. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 11 años. Ah, súper bien. ¿Te gustan mucho los profes melos? Claro, me parece muy bueno porque todos los días podemos aprender cada día una cosa diferente. Ah, súper bien. ¿Y qué es lo que más te gusta aprender? ¿Cuáles son los temas que más te gustan? Bueno, me gusta español y cambio climático. También me gusta mucho. Ah, súper bien. Cuéntame, ¿cómo está el día de hoy tu municipio? ¿Desde dónde nos estás llamando, perdón? Desde el municipio de San Vicente Ferreros. Ah, listo. Bueno, no está haciendo ni frío ni calor. Ajá. Está medio, medio. ¿Está medio, medio? Eso le podemos decir. están haciendo nubes pero no está haciendo sol. Ah, perfecto. Entonces, mira que ahí ya estás midiendo el tiempo, ¿sí? Ya estás diciendo el tiempo meteorológico. Cuando tenemos esas temperaturas, así podemos decir que tenemos una temperatura templada, ¿sí? Como agradable también. Súper bien. Cuéntame, ¿qué más? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Bueno, mis pasatiempos favoritos son dibujar, también me gusta mucho hacer el emprendimiento que hago y también me gusta salir al parque y pasar tiempo con mi familia. Ah, súper bien. Y cuéntame, ¿qué emprendimiento tienes? Bueno, mi emprendimiento es como de hacer bisutería, de hacer manillas, collares, cadenas de tapabocas. Ah, súper bien, eres muy creativa, eso está muy genial. ¿No tienes una por ahí que nos muestres? Bueno, en este momento no las tengo, pero sí en mi casa tengo muchas hechas porque en la mayoría de mi tiempo libre o cuando no tengo que hacer tareas, me pongo a hacer de estas cosas porque me gustan mucho. Ah, súper bien, o sea, que eres muy habilidosa también con las manualidades y afortunadamente te gusta mucho el cambio climático. ¿Te parece si hacemos un instrumento para medir el clima? Claro, me parece muy bien. Bueno, entonces te voy a mostrar los materiales que vamos a usar hoy. Vamos a hacer un instrumento para medir la dirección del viento. ¿Listo? Entonces, mira, es muy sencillo. Vamos a necesitar unos platicos desechables, ¿sí? Vamos a necesitar un lápiz con borrador, una plastilina, vamos a necesitar un pitillo, alfileres y cartón o cartulina. ¿Listo? Con esto vamos a construir una veleta que nos diga cuál es la dirección del viento, desde dónde vienen los vientos. Por ejemplo, en tu municipio, ¿desde dónde has observado que vienen muchas las nubes o los vientos? ¿Has visto esas diferencias de pronto? Sí, pero como que a veces están como que muy juntas. Sí. Sí, siempre veo que vienen como del lado derecho, así, para acá y dan como la vuelta por todo. Sí, súper bien, súper bien. Y miras las montañas, por ejemplo, ¿siguen la forma de las montañas de pronto de esas nubes? A veces sí, y a veces no. Ah, súper bien. Entonces, vamos a poner mucha atención a esto que vamos a hacer, porque precisamente midiendo hacia dónde van los vientos es que podemos ayudarnos mucho en entender nuestro clima o, por ejemplo, las personas que cultivan pueden saber cuándo va a venir la lluvia o ese viento cómo les ayuda a sus cultivos. Listo, entonces vamos a poner mucha atención. ¿Quieres dejarle un mensajito a alguien? María Ángel. Sí, le voy a mandar un saludo a todos los del colegio que me están viendo desde el colegio en este momento porque muchos deben estar en clase, algunos que tienen jornada de la tarde, y también le mando un saludo a mi familia que también me deben estar viendo. Un saludo. Gracias. María Ángel, muchas gracias, que sigas conectada, que muchas, muchas gracias por seguir con Profes Melos y que sigamos aprendiendo juntos. ¿Listo? Bueno. Chao. Chao. Gracias. Sigue pendiente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este experimento. Es muy sencillo. Vamos a hacer un instrumento para medir la dirección del viento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra cartulina o nuestro cartón y vamos a hacer un triángulo. Vamos a hacer un triángulo muy pequeño. Luego vamos a hacer un cuadrado y vamos a hacer un triangulito dentro de ese cuadrado. Entonces, ¿qué es esto? Esta es la formita que tiene la flecha. Ahora vamos a recortar esa flecha. ¿Listo? Entonces, vamos a, con mucho cuidado, a recortar. Lo más importante es que esta partecita, que es la cola de nuestra flecha, de nuestra veleta, sea mucho más gruesa, mucho más grande que la punta, que va a ser este triángulito de acá. Entonces, cortamos muy cuidadosamente y rápidamente para generar nuestra veleta. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestra punta de flecha y nuestra cola. Vamos a recortar por aquí, por donde está la línea negra para hacer la separación. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a coger el pitillo y con mucho cuidado y con mucho cuidado vamos a recortar, ¿sí? En las dos puntas, más o menos unos, un centímetro y medio, dos centímetros. ¿Listo? Entonces, vamos a recortar con mucho cuidado. ¿Listo? 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 los extremos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a poner la punta de nuestra flecha y la cola de nuestra flecha. ¿Sí? Entonces, tratamos de que quede muy centradito y aquí tenemos nuestra flecha. ¿Listo? Miren que es muy sencillo. Vamos a acomodarla un poquito para que quede bien centrada. ¿Listo? Entonces, esta flecha es la que nos va a indicar desde dónde vienen los vientos. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un alfiler y vamos a pulsar. Vamos a pasar muy lentamente con mucho cuidado por toda la mitad del pitillo. ¿Sí? Es más o menos por aquí. ¿Listo? Entonces, con mucho cuidado no irnos a chuzar. Pasamos el alfiler. ¿Listo? Entonces, miren esto tan interesante. Y aquí vamos teniendo una forma de veleta, ¿cierto? Pero la idea no es que lo midamos con los dedos. La idea es que sea un instrumento real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ahora nuestros platos. Ojalá, platos de papel, platos desechables que cojamos, que estemos reciclando. Vamos a hacer las marcas que necesitamos para entender desde dónde viene el viento. Entonces, primero vamos a marcar arriba el norte, abajo el sur, a la derecha vamos a marcar el este y a la izquierda el oeste. ¿Listo? Vamos a saludar a Manuel Tavares. Manuel, ¿cómo estás? Bien. Excelente. Cuéntanos. Emanuel, ¿desde dónde nos llamas? Desde el municipio Itahui. El municipio Itahui, ah, súper bien. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de Profes Melos? ¿Cuánto llevas viéndonos? Bien. Sí. ¿Le puedes bajar, por favor, todo el volumen al televisor para que hablemos por el teléfono? Bueno. Gracias. Bájale, porfa. Entonces, mientras vas ahí bajándole, eso, bájale, muy bien, bájale todo, todo el volumen. Yo ya he visto dos clases. ¿Ha visto dos clases? Sí. ¿Y te han gustado? ¿Qué has aprendido? Sí. Ah, bueno, súper bien. He aprendido sobre lo climático, de cómo aquí en Colombia nos protegemos de los huracanes y de los vientos fuertes. Ah, súper bien. ¿Y qué materias te gusta estudiar? Ciencias y tecnología. Ah, súper bien. ¿Puede ser un gran científico algún día también? Sí, señor. ¿Te gusta la ciencia? Súper bien. Sí. Y cuéntame, ¿cómo está Itagüí hoy? ¿Cómo ves el clima, el tiempo de Itagüí hoy? ¿Hay mucho frío? Ha soleado. ¿Muy soleado? Sí, más o menos. Súper bien. ¿Y ha subido de pronto a las montañas de Itagüí? Más o menos. Más o menos. ¿Has notado que es mucho más fresco por allá? Sí. Ah, bueno, súper bien. Eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Bueno. Y quédate ahí y vamos a seguir avanzando con el experimento. Si tienes alguna pregunta, me cuentas. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya aprendiste toda esta parte, ¿sí? Ya tenemos nuestra veleta, nuestra flecha y ya tenemos nuestras direcciones. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar el lápiz por el centro del plato. Sí, con mucho cuidado. Listo. Entonces, ahora finalmente vamos a coger nuestra flecha y vamos a ponerla sobre el lápiz con borrador. Para esto es el alfiler y hay que tener un poquito de cuidado y que el lápiz tenga borrador. ¿Listo? Sí, señor. ¿Lo ves bien ahí? Sí. Listo. Entonces, hay que organizarlo un poquito. Mira que hacia donde yo soplo él va a girar, ¿sí? Indicándome la dirección hacia la cual, desde la cual están soplando los vientos. Este es un instrumento muy sencillo que podemos hacer pero que en la realidad los científicos lo usan. Es decir, un poco más sofisticado pero gracias a este instrumento ellos pueden saber desde dónde está viniendo el viento constantemente. Entonces, ya cuando tú hagas el tuyo, te invito a que lo hagas, tienes que tener en cuenta que este platico no pesa nada. Entonces, por eso tenemos aquí plastilina. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos la plastilina abajo que sea como un peso y podemos ponerle por ejemplo otro platico y ya podemos llevar nuestro instrumento a una zona en la que queramos medir los vientos. ¿Listo? Sí, señor. ¿Te gustó este instrumento, este experimento? Sí, señor. ¿Y te animas a hacerlo? Sí. Ah, listo. Entonces, te voy a invitar a que cuando lo hagas nos lo compartas, ¿sí? para que otros niños también puedan saber que esto se puede hacer y se diviertan midiendo su clima y su tiempo. ¿Listo? Sí, señor. ¿Quieres dejar algún mensaje? Sí. ¿A quién quieres darle un mensaje? Cuéntanos. A mi mejor amigo Figueroa. Ah, Figueroa. Un saludo. ¿Qué quieres decirle? Que es muy buen amigo y que es uno de los mejores amigos que he tenido antes de que entré a entrar al colegio. Súper bien, Emanuel. Súper bien. Qué bueno que tenga Figueroa también un amigo como tú. Un amigo tan melo como tú. ¿Listo? Bueno, gracias. Muchas gracias, Emanuel. Que sigas conectado con nosotros y que hagas este experimento también. Muchas gracias por llamarnos. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, a todos los niños invitados, a todos los niños y niñas melos, los sigo invitando a que participen, a que nos compartan los retos, a que sigan conectados con Profes Melos y a que sigamos aprendiendo sobre nuestro clima para proteger nuestro planeta y nuestra vida. Muchas gracias. Gracias.